Bueno, hemos llegado a Jopin, nos han bajado y hemos tenido que pelearnos con todo el mundo que nos quería llevar porque, bueno, nos habían dicho un precio y todo el mundo nos quería cobrar lo demás. Y nada, pues nos han visto que pasábamos de todos, estábamos mirando el restaurante al lado y al final uno que subía con carga, carga, como podéis comprobar, estamos tentados sobre sacos de todo lo posible, ha dicho que por 4.000 nos subía. Así que estamos ahora en un... ¿Qué cojones es esto? Un triciclo, ¿no? Una camioneta. Una camioneta, ¿pero usted tenía tres ruedas o tenía más? No, de cuatro. Esta de cuatro, bueno, pues vamos a una de cuatro. En una hora se supone que estamos en el lago este. Pero mira que luchos más grandes, ¿eh? Y aquí tenemos frutas que queremos pillar. Sí, sí, vamos a pillar, vamos a pillar. Bueno, chicos, luego hablamos.